En esta ocasión vamos a preparar una salsa verde de tomatillo. Primero se pone poca agua, se pone poca agua a hervir. Luego se limpia el tomatillo. Se limpia el tomatillo, se le quita toda la cáscara. Depende como la quiera de picosa, así le pone de tomatillo y de chile. Si le gusta picosa, póngale suficientes chilitos. Si no le gusta picosa, póngale pocos chiles. Ya que está limpio, le agregamos agua para lavarlos. Se lava muy bien porque está sucio. Asegúrese que queden bien limpios para el que. Ok. Y luego, si están grandes, córtelos por la mitad. Ya que están bien lavaditos, los agrega a la agua. Y luego, luego se limpia el chile, se le quita la colita al chile. Estos chiles están grandes. Yo nada más le puse cuatro. Los lavo. Y como están grandes, los corto. Para que estén más pronto. A mí me gusta picosa, la salsa. Por eso le puse todos estos chiles. Se agregan al tomatillo. Al tomatillo. Y se dejan hervir. Ahí los voy a dejar como por unos 20 minutos. Así debe de estar cuando ya está bien cocinado. Miren. Están bien cocidos. Bien cocidos. Los tuve en el juego por 15 minutos. Luego de aquí se agrega en el vaso, en la licuadora. Y luego, que le salga la salsa bien rica, se le pone cebolla. La cebolla se le corta. Nada más se deja lo de en medio. Se le quita el fuero de encima. La cáscara de encima. Y luego se corta. Si la cebolla está grande, le puedo poner un pedazo grande. La corta en pedazos. Y le agrega toda la cebolla. Y luego, le pone sal. La sal se la puede poner al sabor. No tiene que ponerle cierta cantidad. La sal es al sabor. Luego, la tapa. Y se... Se licua. Ok. La salsa tiene que quedar bien... Bien licuadita. Mira. Que quede bien, bien, bien. Luego la pone donde usted quiera ponerla. Y tiene una salsa verde bien rica. Está picosa. Muy picosa. Se le pone sal al sabor. De esta salsa, usted puede prepararla de diferentes formas, para que le den diferente sabor. Aquí tenemos una salsa nada más licuada, con tomatillo y chile. Pero si usted de aquí quiere preparar otra salsa, le voy a enseñar cómo puede preparar otra salsa con esta misma. Vamos a agarrar un cilantro, unas ramitas de cilantro, las lavamos, pero las ahorita las voy a ir. Bien lavaditas. Bien lavaditas. Se les corta este grueso. Aquí tenemos una cebolla morada. Le cortamos las orillas. Le quitamos la cáscara de encima. Y luego la cortamos por la mitad. Hacemos esto. Que la cebolla quede bien finita. Y luego cortamos el cilantro también bien finito. Ok. Ya tenemos el cilantro, ya tenemos la cebolla, lo ponemos en un... lo ponemos en una vasija. Luego lo mezclamos. Se mezcla la cebolla, el cilantro. La cebolla le puede poner la cantidad que usted quiera. Entre más cebolla tenga es mejor. Bien rico que la cebolla. Le puede poner toda la cebolla, media cebolla, como usted lo quiera la cebolla. No es... Eso es al gusto. Al gusto que usted quiera ponerle. Luego le agrega salsa aquí. La misteamos bien misteada. Y aquí tiene otra clase de salsa con otro sabor diferente. Mira la salsa. Está deliciosa. Esta salsa la puede usar con unos taquitos. Con tacos lo puede usar para unas tostadas. Lo puede usar para unas quesadillas. Para lo que usted quiera. Una carne asada. Y en la misma salsa con diferente sabor. Tenemos dos salsas aquí con diferente sabor. Por favor.